Música Cuenta la historia de un monasterio que estaba rodeado de hermosos naranjos. Tenía naranjos muy bellos. Y el más grande de todos, inesperadamente se secó. Había allí un fraile que era muy habilidoso con el trabajo manual. Y él tuvo la ocurrencia de labrar, detallar un cristo, una escultura. Y le salió de una manera muy bella. Tanto es así que se empezó a correr la bolilla en los poblados cercanos. Y empezaron a venir a ver la estatua. Era realmente muy bella. Y se empezó a correr la voz. Y tanto llamaba la atención de que venían de otros pueblos ya más lejanos. Y se hizo como una especie de viaje como turístico. Ir a ver y contemplar esa belleza que estaba allí labrada. Un día un fraile que venía de visita notó algo. Que esta escultura era contemplada con mucho asombro por la gente que venía de afuera. Pero los frailes o monjes que vivían en el convento no le daban mayor importancia. Entonces se acerca a uno y le pregunta por qué esa actitud. Y él le respondió lo siguiente. Yo sé que es lindo, pero ¿sabes qué pasa? Yo la conozco desde cuando era naranja. Esa es una expresión que se usa. Yo lo conozco desde que era naranjo. Para decir, yo lo conozco desde sus comienzos. Y fue algo que el Señor tuvo que lidiar. No solo el Señor, sino los profetas y todos los que tuvieron una palabra de Dios. Tuvieron que lidiar con esta situación de la dureza de ser enviados a la casa propia. Yo escuchaba el pastor que hablaba acerca del endemoniado ganadeno. Donde él, leemos en la historia bíblica, que él quería subirse a la barca con Jesús. Y Jesús no lo dejó. Llamativamente porque en esa barca iba, por ejemplo, Judas. Pero sin embargo, a este hombre no se lo deja subir. Y el Señor le dice, vete a los tuyos y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Muchas veces el lugar más hostil, el lugar más difícil para llevar la palabra, es entre aquellos que nos conocen. Aquellos de que nos conocen cuando éramos naranjos. Lucas capítulo número 13, versículo número 34. Jesús está ministrando la palabra en Jerusalén. Él está haciendo todo un mensaje que tiene una continuidad en el capítulo número 13. Pablo dice, habla de la puerta estrecha, por ejemplo. Y allí se le van a acercar los fariseos, los religiosos. Y lo van a aconsejar, lo cual llama mucho la atención. Porque uno sabe que no lo querían a Jesús. Y le dicen, sabe una cosa, Jesús, mejor andate de acá. Porque Herodes te va a matar. Y Jesús le dice, no me voy a ir de ninguna manera. Porque tengo que hacer la obra de Dios acá en Jerusalén. Y allí comienza lo que seguramente en tu Biblia tenés escrito como el lamento sobre Jerusalén. Hice el versículo 34 de esta manera. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Yo leo, releo, y no estaba hablando acerca ni de Egipto, ni de Asidia, ni lugares que nosotros podíamos entender como prototipos de lugares de rechazo al Señor. Sino por el contrario, el lugar que experimenta el rechazo a la palabra profética termina siendo el lugar que más la tendría que haber abrazado. Nosotros cuando leemos en Juan, capítulo número 1, acerca del Verbo de Dios, nos dice que Él era una luz. Dice la palabra, a lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron. Yo quiero hoy traer esta palabra porque estoy convencido, entiendo que es de parte de Dios, de que Dios te va a bendecir y hay personas que necesitan escuchar esta palabra. Cuando sos enviado a compartir una palabra en un ambiente hostil, cuando no tienen en cuenta tu mensaje, tu palabra, porque te conocen de cuando eras naranjo, como era la historia, te conocen cuando eras chico, es algo que le toca experimentar a aquellos que se crían en la iglesia, de pronto empezar a ganarse el lugar de compartir la palabra y uno le conoce, a veces le conoce su vida anterior, su testimonio y en algunos casos también un prontuario, ¿no es cierto? Porque a veces, pero el Señor cambia la vida. Cuando te toca llevar la palabra, cuando te toca llevar el mensaje en un ambiente hostil. Yo sé que muchos no se pueden sentir identificados por esta palabra profeta. Es decir, profeta, esa palabra a mí me queda grande, es un profeta, es alguien que tiene una visión mística, es alguien que tiene una revelación muy especial de parte de Dios. Y en realidad, profeta, si bien hay un llamamiento específico de gente que Dios usa de esta manera, profeta es todo aquel que tiene un mensaje. Y todos cumplimos en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestra ciudad, una tarea, una asignación de parte de Dios que tiene un carácter profético. Ya sea predicar la palabra, ya sea administrar a nuestros hijos, enseñarlo, uno de cierta manera también pastorea, es maestro, enseña, administra. Más allá de la tarea específica que uno haga en la iglesia, nos toca llevar una palabra y nos toca compartir. Y a veces esa palabra ejerce violencia. Es muy llamativo que Jesús diga que Él no ha venido a traer paz. Y a muchos les cuesta entender esto. Decir, yo no he venido a traer paz, sino que te he venido a traer división. A veces entre la familia. No porque el Señor no sea un Dios de paz, todo lo contrario. Sino que la palabra que Él te da, el mensaje que Él te da, la unción que Él te da, muchas veces ejerce una oposición en las tinieblas. Y yo quiero pedir que levantes tu mano al cielo, porque quiero hoy declarar algo que entiendo que es de parte de Dios para tu vida. Decirte que cobre ánimo, que hay una unción fresca, nueva de parte de Dios, que si Dios te ha enviado a tu casa, a tu lugar, a los tuyos, es porque Él sabe que sos la persona correcta y la que está capacitada para hacer esa tarea. No tengas miedo, no te desanimes, que Dios te va a usar. ¿Cuánto dicen bien fuerte? Amén, bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero llevarte a la historia de Moisés también. Moisés, él, si sabés la historia, él ha sido como, ha tenido que huir obligado de la tierra en la cual se crió, de Egipto. Y está viviendo como un forastero, como una especie de extraditado, viviendo fuera del territorio. Y allí el Señor se le revela de una manera muy curiosa. Después de 40 años, él era un ex príncipe. Ya sus ropas reales ya eran un recuerdo. Inclusive ya era un hombre anciano. El Señor se le revela de esta manera. Él venía caminando y ve una zarza que arde. Una zarza es un arbusto. Este arbusto arde. Y lo que le llama la atención a Moisés, no es que el arbusto arda, sino que el arbusto siga ardiendo. Porque en la Palestina no era inusual que estos árboles de manera espontánea hicieran combustión, se prendieran fuego. Lo que le llama la atención a Moisés es que la zarza sigue ardiendo. Yo te voy a pedir algo que levantes tus manos al cielo. Mirá, el Señor nos visita, el Señor nos prende fuego, pero lo que llama la atención son aquellos que siguen ardiendo, ardiendo con el fuego del Espíritu Santo. Esos son los que llaman la atención. Esos son los que revelan la gloria de Dios. Y yo quiero hoy hablar una palabra de aliento para todos aquellos que han sentido el fuego de ese llamado. El fuego de estar iluminando y se sienten cansados. Quiero decirte que Dios te ha puesto para brillar. Cuando nosotros hicimos una canción para niños que se llamaba Yo Soy la Luz, había una parte que se rapeaba y elegimos a Juanpi, el hijo de Claudia y Pablo Arbelo, para que hiciera esa parte. Y él era un niño y lo llamó muy... Y lo explicó de una manera muy especial con esa mirada que solo los niños pueden tener. Y él dijo que... Dice así la canción, dice... Yo soy una luz para que nadie se tropiece. El propósito de la luz no es brillar uno, es iluminar para que los otros no se tropiecen. Ahora, hay gente que le gusta, parece que le gustara tropezarse. Hay gente que puede sentir que uno está incapacitado para dar una palabra que evite ese tropiezo. Porque te conocen, porque saben lo que hiciste, porque saben lo que pasó. En Éxodo 4.1, cuando Moisés tiene ese encuentro con el Señor, el miedo de Moisés no va a ser hacia Faraón, no va a ser hacia sus carros, sus ejércitos. La gran preocupación de Moisés no va a ser el poderío de Egipto, ni siquiera la dimensión de la tarea de libertar a un millón de personas, de conducirlo a una nueva tierra. Eso no le preocupa. ¿Sabe cuál es la preocupación de Moisés? Es decir, Señor, no me van a creer. Señor, no me van a creer. Me van a decir, es mentira que Dios te ha hablado. Es más, te voy a decir una cosa. Cuando se le revela el Señor, Moisés ni siquiera sabe el nombre de Dios. Vete a pedir que levantes tu mano al cielo, porque hay veces que nosotros tenemos que hacer una tarea, hay veces que nosotros tenemos que dar un mensaje que no comprendemos bien en su totalidad, que solamente Dios sabe por qué está haciendo las cosas. Le pasó a José, él vio, él tuvo un mensaje, él tuvo una revelación que le costó persecución. ¿De quién? Y él no lo entendía bien de aquellos que estaban en la casa. Y él no lo entendía bien, él lo comunicó. Moisés le toca hablar a su pueblo y él está preocupado, porque dice, no me van a creer. Literalmente van a decir, es mentira que Dios te habló. Dios no te ha hablado en nada. ¿Sabes una cosa? Te conocemos. Sabemos lo que hiciste, sabemos lo que pasó, sabemos dónde te criaste, sabemos los errores del ayer. Te conocemos cuando mataste al egipcio. Conocemos cómo te criaste, conocemos a tu madre, conocemos a tu hermano. Es mentira que Dios te llamó. Es lo mismo que se va a enfrentar Jesús cuando va a enfrentar a su pueblo natal. Dice la palabra literalmente que no pudo hacer muchos milagros allí. Y no estoy hablando de Pedro, no estoy hablando de Elías, no estoy hablando de ninguno de los grandes hombres de Dios. Estoy hablando de Jesús. Y la palabra dice, no pudo hacer muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Y se decían unos a otros, no este es el hijo del carpintero, no está acá su madre, estos no son sus hermanos. Dice que Jesús sanó unos pocos, imponiendo las manos, veciendo la distancia. Un ambiente espiritual totalmente contrario al mover de Dios, a la gloria de Dios, ambientes y lugares que rechazan lo que vos tenés de parte de Dios. Quizás sean como los monjes de ese lugar que contaba la historia, que porque conocen el origen no creen y cuesta entenderlo. Jerusalén que matas y apedreas a tus profetas. ¿Sabe a quién apedreaban en la Biblia? ¿Por qué se apedreaban profetas? Era un mandato, esto lo tenemos que entender en el contexto bíblico, que estaba dado por Moisés, que la palabra profética tenía que ser probada. Y si no se encontraba verdadera, a él, al que llevaba ese mensaje, se lo debía apedrear. Entonces, el Señor le dice, han apedreado a gente que tenía un mensaje verdadero de parte de Dios y te empecinás en rechazar lo que te has dado, porque conocés al mensajero, porque no lo querés escuchar. Y hay una verdad que hasta ahí es incómoda en la palabra. Nosotros vemos los grandes hombres de Dios en las Escrituras. Llegamos a Hebreos, capítulo número 11, donde se describen los grandes hombres de Dios. Y uno encuentra por la fe, tal y tal, hizo tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y cuando está llegando al final del capítulo, dice, ¿pero qué diremos de muchos de los cuales este mundo no era digno? Que no recibieron el mensaje, pero ellos tenían la mirada puesta en una recompensa mayor. Yo quiero pedir que levantes tu mano al cielo, que le creas a Dios, que Dios te puso en un entorno que hoy puede ser hostil a lo que vos tenés de parte de Dios, pero Dios te pone ahí para abrir una brecha. Dios te pone como un libertador. Dios te está llamando para libertar a los tuyos como Moisés. Dios te está llamando para traer apertura de prisión. Dios te está trayendo para que abras una brecha, para que abres un camino, que le creas a Dios que Dios está con vos, que no importa lo que dicen los demás, importa lo que Dios dice de vos. Y Dios te ha puesto para anunciar grandes cosas. ¿Qué te ha puesto el Señor? Para anunciar grandes cosas. Mirá el que está al lado tuyo, decíle a mí el Señor me ha puesto para anunciar grandes cosas, para anunciar grandes cosas. ¿Sabés qué grandes cosas había, tenía el endemoniado, por ejemplo, para contar cómo Dios lo había libertado, lo que podría ser la descalificación para alguno? Es decir, ¿cómo un endemoniado va a predicar? Vamos a traer a una persona que haya sido toda su vida totalmente impoluta. ¿Por qué vamos a traer a un endemoniado? Porque solo alguien que experimentó la presión, solo alguien que experimentó el sabor de la derrota puede ser testigo y puede dar gloria a Dios de que la victoria es posible. A veces nosotros matamos a profetas que tenemos dentro de nuestra casa porque le conocemos su historial, porque vemos su vida pasada. A veces matamos al profeta que hay dentro nuestro por errores del ayer, por limitaciones, diciendo cómo Dios me va a usar. En el caso de Moisés, por ser anciano, por ser tartamudo y porque no le iban a creer. Sin embargo, el Señor le dice que Él lo va a usar, que Él va a libertar, que Él va a llevar a la tierra a una nueva generación de bendición que Dios va a sacar a ese pueblo. Mirá, la Biblia habla acerca de tantos hombres de Dios. Jeremías, el Señor llama a Jeremías. Jeremías es un muchacho joven. Jeremías que es enviado, ¿sabes dónde a profetizar? No es enviado a profetizar ni siquiera a Babilonia, a los filisteos, a Siria, todo lo que uno podría entender como pueblos que eran adversarios del pueblo de Dios. Es enviado a predicar a su propia gente. Creo que no hubiese ido mucho mejor a Jeremías si hubiese predicado hacia otros lugares, hacia otros pueblos, porque en la Biblia, y esto no es incómodo entender, salvo Faraón, que casualmente conocía a Moisés de chico, siempre los reyes extranjeros fueron receptivos a la palabra de Dios más que el propio pueblo de Dios. Uno lo encuentra y ve el mensaje de Jonás, lo ve en el rey de Egipto que bendice a Abraham, lo ve en la mujer sirio-fenicia en el centurión romano, lo ve en un general sirio-leproso llamado Namán, que acude al profeta, porque a veces los que son de afuera de la casa les cuesta mucho menos creer porque no conocen, porque no ven. Pero Dios te quiere usar, Dios te va a bendecir y Dios te va a usar. Yo quiero que levantes tu mano al cielo y hablar y soltar esta palabra. Iglesiasita con la vida, hermano que me escuchás, vos que no estás viendo, vos que te han tirado piedras, a vos que te sentís, que te han matado con la lengua, decirte que te levantes en el nombre del Señor, que Dios te ha puesto como un profeta en tu casa, en tu tierra, en Córdoba, en Argentina. Tenemos algo para declarar y algo para hablar y tenemos una impartición profética de parte de Dios que no la calle una piedra, que no la calle alguien que señala, alguien que diga, porque Dios te va a bendecir. Los que jugan son los que conocen, los que saben, los que están ahí, atendiendo siempre el error. Así trajeron una vez a una muchacha, una mujer que había caído en adulterio. La trajeron ante Jesús. ¿Por qué no estaba el hombre? No lo sabemos, tenía que haber estado también. Estaba la mujer solamente. Y estaban todos ahí con la piedra en la mano. Hay gente que está con la piedra en la mano, amenazando, diciendo, esta caída es para muerte, esta caída es el final y se la llevan a Jesús. O conocen la historia. Mientras ellos hablaban, mientras ellos juzgaban, mientras ellos condenaban, Jesús escribía en tierra. Y aunque la tierra se borró lo que Jesús escribió, eso sigue grabado. porque Dios conoce, porque Dios sabe, porque Dios te ve. Más allá de la caída, más allá del error, la palabra de Jesús es, vete y no peques más. La palabra del Señor es que ninguna piedra te va a matar en el nombre de Jesús, que va a ser levantado de bendición para los tuyos. Jeremías le dice la palabra del Señor de esta manera, yo te he puesto hoy y le va a decir lo siguiente, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reino, te animo a tomarlo para vos, para los tuyos. Yo te invito a que levantes la mano en representación del profeta que tenés dormido en tu casa, de ese hijo que hoy está lejos, de ese esposo que es un profeta que quizás alguno te lo está matando con alguna piedra, con una palabra de juicio y condenación, y en representación de él levante la mano. Así dice el Señor, yo te he puesto en este día sobre naciones, sobre reino para arrancar y para destruir. Día conmigo para arrancar y para destruir. A veces la palabra nuestra no edifica, a veces nuestra palabra arranca y destruye para arruinar y para derribar, pero también para edificar y también para plantar. Yo quiero que levantes tu mano al cielo y que empieces a saltar una palabra sobre tu casa en el nombre de Jesús como profeta de parte de Dios. Que tengas autoestima en lo que Dios te ha puesto, en lo que Dios te ha llamado. Que no escuches lo que el enemigo te señala con un dedo y en una actitud de fe comienzas a soltar palabras que edificas sobre tu familia, a plantar semillas de bendición, a nombrar a los tuyos, a decirles están bendecidos, están bendecidos. Hoy pueden estar lejos pero yo lo veo como un hombre, como una mujer de Dios. Llamamos a los que están lejos, aquellos que se han ido en esta pandemia, los llamamos en el nombre de Jesús. Tu palabra tiene poder, mi palabra sí, tu palabra, para arrancar, para destruir. Hoy en el nombre de Jesús declaramos y enviamos palabra que se arranca, que se destruye todo lo que se levanta en contra de tu casa, en contra de los tuyos, en contra de tu familia, en el nombre de Jesús, todo lo que se opone, todo lo que cierra el cielo, hoy en el nombre de Jesús se corta, se cancela y creamos bendición en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. No me van a creer, dice Moisés. El Señor le pregunta ¿qué tenés en la mano? Una vara de pastores, lo que tenés con la mano. El Señor le dice tirale al suelo y volvél a recoger. Con lo que tenés en tu mano, Dios te va a bendecir. Con lo que tenés en tu mano, vas a libertar a los tuyos. A veces estamos esperando que suceda no sé qué cosa, que nos den no sé qué cosa, qué palabra, qué administración, que suceda cierta cosa para los que de nuestra casa no se escuche, los nuestros no nos tengan en cuenta, nuestra palabra sea valorada. Pero ¿sabés qué es lo que hace eso? Todo eso lo hace el encuentro con una zarza que sigue ardiendo por el fuego. En hecho, nosotros encontramos una historia y sobre esto quiero llegar ya al final y pedirle que pasen por favor los hermanos que nos ministran en la adoración. Encontramos la historia de unos, de siete hombres que fueron levantados para servir, día conmigo, para servir. Son llamados para servir las mesas. ¿Por qué? Porque la obra había crecido tanto gracias a Dios, había sido empezado a predicar el Evangelio a tanta gente que los apóstoles se vieron desbordados por el trabajo. Entonces dijeron no es justo, no es conveniente que nosotros atendamos las mesas, estemos en el servicio, en el día a día con la gente porque nosotros tenemos que fijar la palabra. Busquemos gente que haga esto los que sirvan las mesas. Aquellos que no se los ve tanto, aquellos que no tienen tanto el reconocimiento y aquellos que están llamados a servir. Aquellos que sirven la mesa, aquella mamá que administra a sus hijos haciendo su trabajo, su tarea, aquel que sirve la mesa en su casa porque trabaja, hermano que viene a haber discipulado, hermano de sonido, hermano de multimedia, hermano ujier, hermano que estás en la radio, hermano que predica la palabra, hermano que visita los hospitales, hermano que sirve, que no te toca por ahí el privilegio que uno tiene de tener un micrófono en la mano. A él los escoge, lloran por él y uno va a decir a partir de ese momento la vida de esa gente cambió, de cierta manera cambió, pero a partir del servicio y de la entrega se destacan ellos y sobre ese grupo se destaca uno llamado Esteban. Esteban no solo sirve sino que en su tarea comparte la obra de Dios y los milagros suceden. es una cosa porque el servicio también activa los milagros de parte de Dios. Ha sido llamado a servir una mesa, servirlo con fidelidad porque Dios te va a usar y porque Dios te va a bendecir y porque Dios te va a dar honra y porque Dios te va a dar bendición. ¿Cuánto dicen amén? Lo va a decir con ganas cuánto dicen amén. Amén. La cuestión es que a Esteban que uno lo puede decir este es el gran momento de Esteban, a partir de su unción, a partir de ese llamamiento, a partir de ese fuego y a partir de esa luz como fue Jesús que brilló en la oscuridad y las tinieblas no pudieron con ella. No quiere decir que no lo intentaron sino que no pudieron. A los suyos fue pero hubo suyos que no lo recibieron y hubo gente que se levantó en contra de él. Inclusive inventaron, contrataron dos personas, dos testigos para que mientan y allí lo llevaron a Esteban a un juicio que fue una farsa como el juicio del Señor Jesucristo y a Esteban se lo conoce con el nombre del proto mártir, es decir, el primer mártir que va a tener el cristianismo. Porque en ese juicio donde él comienza y la verdad que es brillante la teología de Esteban, te invito a que lo leas, en tu casa, dice que mientras él hablaba, dice que su rostro brillaba como un ángel. Uno dice brillaba como un ángel, inmediatamente la gente tendría que dar gracia. Hay gente que lo recibe y hay gente que no. El espíritu de Esteban generaba oposición, generaba confrontación. Yo quiero levantar que levante una vez más tu mano al cielo. Que tu espíritu y que sepa que tu lucha es una lucha espiritual. Estás llamado a libertar a los tuyos. Yo sé que la palabra, yo sé que las actitudes de la gente que te puede estar rodeando, de aquellos que más esperarías y no tienen la actitud que vos creíste que te iban a tener, te puede doler, pero tu lucha no es lucha contra sangre ni carne. Es una lucha cuyo botín son justamente sus almas, su espíritu. En el nombre de Jesús que vas a brillar, que tu rostro en el nombre de Jesús brillará, en el nombre de Jesús y ganarás tu pelea porque la palabra es y la promesa es que serán salvos tú y toda tu casa, tu casa será bendecida. Que Dios bendiga a los Esteban, que Dios bendiga a los que abren camino, que Dios bendiga a los que son enviados a los suyos, que Dios le dé fuerza, que Dios le fortalezca. Y sabe una cosa sobre el final del juicio, mientras Él hablaba, mientras Él proclamaba, dice que rechinaban los dientes de la bronca. Dice la palabra así, Hechos 7, 57. Entonces ellos dando grandes voces se tapaban los oídos. ¿No te pasa que a veces que predica parece que se taparon los oídos los que tienen que escuchar? Y vos le tratás de convencer y vos le tratás de hablar. y vos le tratás de transmitir la experiencia que tuviste tan linda. Y parece que se taparan los oídos y arremetieron contra Él. ¿Cómo era arremetido contra tantos? Justamente de los que uno esperaría que recibieran la palabra tienen hostilidad. Porque convengamos que si todos hoy salimos a evangelizar a la Plaza San Martín por decir de una manera y a alguien le da vuelta la cara cuando está testificando del amor del amor de Dios más allá del mal momento que puede pasar no le puede afectar tanto. Pero si es alguien que conoce si es alguien que usted tiene expectativas que va a recibir. Dice se tapaban los oídos y arremetieron contra Él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y quiero pedir que te pongas de pie ahora. Pusieron su ropa ¿saben por qué? Los que iban a pedrear los testigos tenían que ejercer tanta violencia que no lo podían hacer con sus túnicas y se las sacaron a las túnicas para poder matar mejor. Y ahí pusieron las túnicas su ropa a los pies de un muchacho joven llamado Saulo. Sin embargo Esteban dice la palabra y apedrean Esteban mientras él invocaba y decía Señor Jesús recibe mi espíritu. ¿Sabe una cosa? Esteban tenía una visión que ellos no tenían. Vos estás llamado a traer una visión que hoy tu familia no tiene. Yo quiero que levantes tu mano al cielo que le creas a Dios por algo grande por una visitación del Espíritu Santo sobre tu vida sobre los tuyos que venga la gloria la honra en el nombre de Jesús. Vamos a hablar bendición vamos a hablar palabra de fe vamos a proclamar lo que no ha sido dado lo que ojo no vio ni siquiera ha subido al corazón de los hombres es lo que Dios tiene para tu vida para mi vida para la iglesia cita con la vida es lo que Dios tiene te puede costar una piedra te puede costar la ingratitud pero es una revelación que te muestra un futuro te muestra un futuro de grandeza de bendición yo quiero que levantes la mano y comiences a profetizar sobre tu casa empieza a profetizar sobre tu familia empieza a profetizar sobre tu futuro y quiero hablar a todos aquellos que han matado el profeta que tienen dentro suyo por errores del ayer porque hay tres tipos de profetas que nosotros matamos matamos la gente matamos lo que hay en nuestra casa y a veces matamos la palabra profética que hay dentro nuestro que le creas a Dios y que sueltes palabra de bendición en el nombre de Jesús se abre el cielo se abre el cielo mientras había piedra mientras había oposición mientras había lucha mientras había justamente parecía que el infierno se reía el cielo se estaba abriendo en el nombre de Jesús el cielo se abre el cielo se abre sobre aquellos que abren una brecha sobre aquellos que caminan en la ingratitud sobre aquellos que les toca sembrar sobre terreno pedregoso que no saben que fue de su semilla porque en la parábola del sembrador la semilla era el boleo cree en el Señor que la semilla que has plantado en tu casa en los tuyos va a dar fruto va a dar fruto profetice sobre su semilla y diga mi semilla va a dar fruto mi semilla va a dar fruto y quiero levantar tu mano aquellos que nos están viendo a través de internet que nos están escuchando en la radio que quizá ha bajado los brazos por lo que te toca enfrentar en tu casa en tu lugar de trabajo Dios te ha puesto Dios te ha sembrado ahí porque sabe que tenés éxito aquellos que abren son los que empiezan una bendición pusieron sus ropas a los pies de Saulo ¿sabe quién sería Saulo? sería el apóstol Pablo son ofrendas que nos toca dar son actitudes que nos tocan sembrar nosotros hablamos de la ofrenda muchas veces le vemos justamente lo relacionamos con lo relacionamos con el dinero pero todo sacrificio es escuchado delante de Dios tus lágrimas en la intimidad tu oración cuando nadie escuchaba mamá y esto lo digo con total temor delante del Señor sin manipular a nadie que te desvelá esperando que tus hijos vuelvan y que decís si yo no lo crie así yo lo crie para otra cosa no permite que le lancen piedra que hablan mal de él no le permita que hablan mal de tu esposo de tu iglesia en el nombre de Jesús se levantan los saulos de hoy se van a levantar como los pablos del mañana en el nombre de Jesús Jerusalén puede ser que sea hostil es verdad que duele duele la piedra duele la palabra que mata la palabra que no edifica claro que duele 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 yo te decía de enfrentar a veces tenemos que enfrentar humillarnos muchas veces estar que no tengan en cuenta lo que dicen a veces nos toca la indiferencia o como Moisés no nos cree en lo que decimos pero vale perseverar en el nombre del Señor porque los saulos se van a convertir en Pablo adentro de tu casa no tenés un Saulo tenés un Pablo en el nombre de Jesús no tenés un profeta muerto tenés un profeta vivo lo llamamos por la fe en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre en el nombre de Jesús solta palabra en el nombre de Jesús pastor en el nombre de Jesús solta palabra líder solta palabra sobre aquellos que hoy no están lo llamamos en el nombre de Jesús por la fe, bendecimos esa gente en el nombre de Jesús por la fe yo quiero orar ahora invitarlo al Pastor Carlos que se una a esta oración por todos aquellos que están viviendo un tiempo de confrontación por la palabra que se le ha dado en el nombre de Jesús declarar que viene también tiempo de victoria, que esa semilla va a crecer en el nombre de Jesús me ayuda a orar, Padre en el nombre de Jesús, hoy declaramos Señor que nuestra semilla no va a morir, en el nombre de Jesús, enviamos la palabra sobre aquellos profetas que están dormidos, sobre aquellos que han sido apedreados por palabras de juicio y condenación aquellos que se han apedreado a sí mismos, con sentimientos de autoculpa, por los errores del ayer, hoy se ponen en pie, en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, todo dardo del enemigo, todo lo que ha sido levantado, para matar para frustrar, en el nombre de Jesús hoy se corta, hoy se levantan los Moisés, hoy la zarza sigue ardiendo en el nombre de Jesús ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!